Viajando a la Carta que nos acompañen directamente desde Miami y nos van a hablar un poquitico de muchas cosas muy interesantes que tienen para contarnos. Peggy, yo voy a empezar por ti. ¿Qué hay nuevo en el courtyard que quieres comunicar? Con gusto Juan José, mi nombre es Peggy Jiménez, se presenta en Courtyard Marriott Miami Downtown, justo en el centro de la ciudad. Estamos dos millas del puerto de Miami, cerca a la área financiera, los museos, la arena, o sea, es una ubicación perfecta para que podamos bienvenida a todos los pasajeros colombianos que van a la ciudad de Miami, sea de vacaciones, compras o simplemente un crucero y ver todo lo que tiene la ciudad para usted. Ahora Jessica, yo también te quiero preguntar un poquitico. Desde South Beach Road, ¿cuál es el foco ahora? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuáles son las novedades? Mi nombre es Jessica Santiago, represento a la compañía de South Beach Road Hotels. Son 16 hoteles boutiques, todos independientes, en el área de Miami Beach, en Collins. Así que tenemos muchas cosas para ofrecer al viajero que le gusta ir, pasar un tiempo en la playa, con familia, disfrutar del arte, la música, y todo lo que tenemos en la playa. Ya lo saben amigos de Viajando a la Carta. Ya tenemos una experiencia muy importante. Hemos pasado por Courier, ahora por el South Beach Group, que son experiencias realmente dignas de disfrutar y de las cuales más adelante vendremos con novedades. aprovechando que viene directamente de la oficina de turismo de la ciudad de Miami. Así que aquí estoy en compañía de Joe y de Ilva, que es la representante en Colombia para la oficina. Así que, Joe, ¿cómo estás? Hola, Juan José, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Para nosotros el mercado de Colombia es sumamente importante. El año pasado Colombia generó, no solamente para el estado, quedó como el mercado que generó más visitantes internacionales al estado de la Florida y también a lo que es Miami y Miami Beach. Yo quiero invitarlos a ustedes y sé que a los colombianos les gusta venir a Miami, pero que también descubran, vengan a descubrir en realidad lo que ofrece el destino. Los vecindarios, las diferentes culturas, la gastronomía. Buen amigos de Viajando a la Carta. Y voy a terminar contigo, Ilva, para que nos des un mensaje claro de cuál es tu papel en Colombia y por qué la importancia de que haya alguien aquí de la oficina. Yo quiero que nos expliques un poquitico tu alcance y para qué estás aquí en Colombia con nosotros. Gracias, Juan José, realmente para nosotros y augurando muchos éxitos a Viajando a la Carta. Un honor, a través de Metro Representaciones, llevamos un tiempo ya en el mercado, siendo esa oficina, ese apoyo, ese sitio oficial. Apoyamos no solamente con nuestra página web, que es una invitación a que la consulten, en www.miamionthebeaches.com, en español, donde pueden encontrar hasta tours virtuales, cámaras en vivo, todas esas sugerencias de lo que hoy ocurre en la ciudad. Bueno, amigos de Viajando a la Carta, esperamos que los invitados que hoy teníamos honren esa expectativa gigantesca que tenemos con un destino tan apetecido por todos nosotros como Miami. Ya lo saben, dudas, inquietudes sobre el destino, bienvenidos, porque si están aquí, es porque ustedes lo entendieron. Chao, amigos.